Señor Julián Zacarías Curi, Presidente Municipal de Nuestra Ciudad y Puerto de Progreso. Agradecemos la presencia del señor Franklin Antonio Franco Sánchez, Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Bienvenido sea el señor Luis Alberto Castro Nadal, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Gracias por la presencia de Omar David Ramos Povedano, Subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Saludamos y seguimos la presencia de señores regidores y regidoras que nos acompañan. Muchas gracias por su presencia, directores, subdirectores y jefes de unidad. Justo es el momento para escuchar entonces el mensaje del señor Julián Zacarías Curi, Presidente Municipal de Nuestra Ciudad y Puerto de Progreso. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias. Muy contentos. ¿Ya vimos el banderazo? Muy contentos porque seguimos avanzando con los trabajos que tanta falta hacen diferentes calles y colonias del municipio. Y pues hoy le toca a Ciénaga 2000 y vamos a estar trabajando en este parque para poderles dar a los niños y a las familias un lugar seguro donde los jovencitos puedan practicar deportes, vamos a hacer mejoras en la caseta de policía, vamos a dejar un parque de primera como todos los sistemas que he estado interviniendo. Se van a gastar aproximadamente como 200 mil pesos en este parque y también a partir de lunes vamos a trabajar con guarniciones y banquetas donde se van a invertir aproximadamente un millón 50 mil pesos en toda la calle 41, que es una calle que también por muchos años no ha sido atendida. Estoy seguro que todas las familias que habitan por acá van a tener un beneficio y estarán muy contentas. Seguimos trabajando con mucho orden para todos los ciudadanos del municipio y muchísimas gracias. Pues a la cuenta de tres, uno, dos, tres, banderazo de inicio de obras en este parque Ciénaga 2000 a beneficio de los niños, jóvenes y adultos y de la gran familia Floresella. Es así como el ayuntamiento pues da inicio con esta ceremonia y desde luego con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por su paciencia y consideración. Aprovechemos esta lluvia maravillosa para refrescarnos con este clima caluroso. Por su presencia, muchas gracias. Pasen ustedes mis buenas tardes lluviosas. Gracias. 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 Gracias.